Bien amigos, hoy en nuestro segmento de salud hablaremos sobre los embarazos en las adolescentes, ya que es un tema de preocupación tanto a nivel nacional aquí en República Dominicana como a nivel internacional. Para informarnos al respecto tenemos a nuestra compañera Yasmiri Rodríguez con todos los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Un estudio realizado en el país indica que no ha habido aumento en el embarazo en adolescentes como se ha afirmado. Una investigación realizada al Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materna e Infantil revela que en los últimos 20 años se ha producido un cambio en la dinámica y el comportamiento del embarazo de las adolescentes, que señala que su número no ha aumentado en la República Dominicana, sobre todo si se toman en cuenta los datos estratificados de adolescencia temprana o tardía. Como punto urgente se considera el cambio en la tasa de fecundidad específica por grupo de edad de 97 a 92 por cada mil mujeres adolescentes. Pero pese a no haber incremento, República Dominicana forma parte de los cinco países con los más altos índices de embarazo en adolescente. El estudio realizado por el Centro Nacional de Investigación en Salud Materna e Infantil y Profamilia destaca que la educación sigue siendo un referente importante en el embarazo en la adolescencia, pero que algunas de ellas deciden embarazarse por su cuenta propia. Las adolescentes en estado de gestación, además de afrontar la misma situación que cualquier otra mujer embarazada, deben enfrentarse a priori con una mayor desprotección, con mayores preocupaciones sobre su salud y su situación socioeconómica, de manera especial las menores de 15 años y las adolescentes de países con escasa atención médica y dura protección social de ellas. Una gran parte del impacto negativo que tienen estas mujeres en esa situación responden al mal manejo del embarazo y la maternidad adolescente en la sociedad dominicana y la respuesta poco oportuna del estado. La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como no deseados provocados por la práctica de relaciones sin anticonceptivos. Con esto concluimos, si Asmíriz Rodríguez estuvo con ustedes, que tengan un buen fin de semana y que sigan disfrutando del contenido de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias a ti, Yasmiri, por esas informaciones. Definitivamente una problemática que nos está afectando. Así es. Feliz fin de semana para Yasmiri. Vamos a una pausa y cuando regresemos en los deportes, vamos a ver qué tenemos. Vamos a hablar acerca de los partidos que serán efectuados en el día de hoy y otras cosas interesantes. Sigue la huelga de jugadores en el baloncesto de la NBA en Telecéncuaro.